Seguimos conociendo a la gran familia de Sebastiani S.A. Mi nombre es Ricardo Gómez, asesor de venta de la concesionaria de Sebastiani Sociedad Anónima y bueno, a pedido de la gente, del público, le vamos a seguir con la presentación ya del nuevo Volvá de NAP que se ha metido muy profundamente en lo que es el mercado directamente por lo que es su economía y por las facilidades de retiro directamente del vehículo. Hoy estamos dentro, estamos a bordo de una app. Exactamente, este es el nuevo Volvá de NAP que viene en sus dos versiones, 3 y 5 puertas con un equipamiento de punta, doble airbag, freno ABS, computador a bordo, aire acondicionado, el equipo de música bien completo y lo último en tecnología de Volvá, que es su nueva dirección electrónica. ¿Cómo lo pagamos? Tenés distintas formas de pagos, lo que más está haciendo hincapié hoy en lo que es la teleaudiencia y los clientes que estamos manejando hoy en día, se acercan mucho a la concesionaria porque por las cuotas fijas en realidad que estamos manejando, se te congela el precio del vehículo en la segunda cuota y durante un año, si el vehículo llega a tener algún aumento, te lo va a pagar la fábrica directamente. También tenemos un seguro de desempleo donde si te quedás sin trabajo durante un año, Volvá de NAP te va a pagar las cuotas de tu vehículo directamente para que no te retrase en tu financiación y puedas llegar de la manera más fácil a tener el cero kilómetro que es algo muy soñado hoy por cada familia correntina directamente, ¿no? Con el aval de Sebastián y que hace muchísimos años está en este tema automotriz. Exactamente, es la concesionaria que está hace más de 30 años en lo que es el mercado automotriz, es una concesionaria seria con la que vas a hacer negocio directamente, vas a retirar en tiempo y forma, vas a pagar las cuotas accesibles directamente que estamos manejando hoy en el tema de la financiación Sportplan, la entrega, se hace una entrega asegurada ya directamente con un mínimo capital que a partir de los 45 días realizado la financiación, ya le podés dar arranque a tu cero kilómetro y podés ir al lugar donde más quieras ir a conocer. Gracias. De nada, muchas gracias Roxana por el espacio y un saludo a toda la teleaudiencia.